Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades entregaron un nuevo reporte sobre fallecimientos y contagios por COVID-19 en la ciudad. En esta oportunidad se informó sobre 52 nuevos casos y la lamentable pérdida de tres personas. Se trata de una mujer de 42 y dos hombres de 41 y 78 años de edad. 133 personas más han logrado recuperarse, 938 son los casos activos en Barranca Bermeja, 68 están en las unidades de cuidados intensivos, 115 hospitalizados y 755 se recuperan en sus casas. No bajar la guardia es la clave para que los números de contagios no continúen en aumento. Las autoridades siguen con el llamado a la comunidad para cumplir con los protocolos de bioseguridad y las medidas de ley seca y toque de queda. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.